Hola amigos, ¿cómo están? Estoy yendo a la Linkejunta, la quinta Linkejunta que se hace en Lima y la primera del 2019. Ustedes dirán, ¿qué cosa es Linkejunta? ¿Cómo se come? ¿Cómo se baila? No, no es comida, no es baile, es simplemente una reunión de profesionales iniciada por Iván Keller y Cristian Ulloa desde Chile. ¿Y quieren saber más? Pues les voy a contar en el siguiente video. Linkejunta es una instancia open source para fomentar el networking presencial, conocer gente y debatir ideas, compartir experiencias, ampliar la red de contactos y motivar la colaboración profesional y la generación de oportunidades entre usuarios de LinkedIn. ¿Por qué decimos que es open source? Porque cualquiera puede motivarse y gestionar sus propias Linkejuntas desde el lugar donde estén. Las Linkejuntas siempre serán encuentros de acceso completamente gratis para los asistentes, realizada de manera espontánea donde la conversación se dé en forma natural, con intercambio de experiencias, cruzar consejos, hablar de temas de interés particular o general, datos de trabajo para los que están en búsqueda de nuevas oportunidades, conexiones para el emprendimiento y tantas otras posibilidades en el contexto del networking. Y bueno, de verdad es la bienvenida, les voy a explicar un poquito de cómo está la dinámica de la reunión hoy en día de hoy. Entonces voy a empezar a presentar al grupo, voy a empezar por Giovanna, la organizadora prácticamente del evento en el lugar, Carlitos, ahí está Carlitos, tenemos a Renato, Renato que está encargado ahora del equipo logístico del internet y todo lo demás, tenemos a Mario, por favor, que está Mario, que adelante la mano, ahí está Mario, Mario debería estar allá, pero bueno, ya está presentado acá, tenemos también a Willy, que sería, él es el encargado de tener todos los cables para que el artístico de Fernando se funcione de manera adecuada. Mi nombre es José Villero, el día de hoy, como les dije, soy San Fitrio, y vamos a empezar con las exposiciones, que para no ser tan aburrido con la parte de la historia. Si tienes la posibilidad de hacer un video, háganlo, porque esto le va a tener que posicionarse de una mejor manera en el tema. No solo en las redes como LinkedIn, en las redes que usamos, sino en Facebook, o en todas las redes que usamos actualmente. Mucha gente dice, LinkedIn para buscar empleo, y ahí quedó, el nombre del grupo, el Interpuntas, nos lleva a hacer muchas más cosas, como en el fondo. El LinkedIn es algo parecido, pero a nivel profesional. Tú pones algún cargo, alguna empresa, o algún keyword, que es una palabra clave, y te van a servir todas las especialidades, o las personas que se han logriado con esa palabra. Una LinkedIn que junta puede ser un encuentro enfocado en una temática específica, pero siempre alineado a la colaboración y oportunidades a través del networking. La idea es que cada persona se sienta cómoda, sin situaciones forzosas para hablar o externalizar su parecer. Y después de un rato venía el turno de presentarme. Buenas noches con todos. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que soy. Soy contador de profesión, administrador de oficio y comunicador con vocación. Y yo creo que el grupo apuesta justamente por estos espacios. Y nosotros buscamos que si las personas se relacionan a profesionales, se relacionan en espacios como este, como considera que es importante la relación interpersonal para poder lograr negocios. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado dale un like, suscríbete a mi canal, sígueme en mis redes sociales. Si gustas de conocer más sobre la iniciativa de LinkedIn juntas, te invito a que revises la página web y las redes sociales de esta iniciativa. ¡Gracias!